La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 11 de febrero del 2019 lunes de la quinta semana del tiempo ordinario de la feria salterio primero hoy recordamos a nuestra señora de lourdes la advocación católica de nuestra señora de lourdes hace referencia a las 18 apariciones de la virgen maría que bernardet su virus afirmó haber presenciado en la gruta de masabiel a orillas del río gabe de pau en las afueras de la población de lourdes francia en las estribaciones de los pirineos en 1858 ya en vida de bernardet multitud de católicos creyeron en las apariciones de la virgen maría como vehículo de la gracia de dios y el papa pio noveno autorizó al obispo local para que permitiera la veneración de la virgen maría en lourdes en 1862 unos 17 años antes de la muerte de bernardet oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza entremos a la presencia del señor dándole gracias antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos entremos a la presencia del señor dándole gracias porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos entremos a la presencia del señor dándole gracias venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía entremos a la presencia del señor dándole gracias gracias ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras entremos a la presencia del señor dándole gracias durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso entremos a la presencia del señor dándole gracias gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entremos a la presencia del señor dándole gracias himno dios de la tierra y del cielo que por dejar las más claras las grandes aguas separas pones un límite al cielo tú que das cause al riachuelo y alzas la nube a la altura tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río sobre las tierras de estío sanando su quemadura danos tu gracia piadoso para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso hazlo en la fe luminoso alegre en la austeridad y hágalo tu claridad salir de sus vanidades dale verdad de verdades el amor a tu verdad amén sálvame señor por tu misericordia antífona del salmo 6 señor no me corrijas con ira no me castigues con cólera misericordia señor que defallezco cura señor mis huesos dislocados tengo el alma en delirio y tú señor hasta cuándo vuélvete señor liberta mi alma sálvame por tu misericordia porque en el reino de la muerte nadie te invoca y en el abismo quien te alabará estoy agotado de gemir de noche lloro sobre el hecho riego mi cama con lágrimas mis ojos se consumen irritados envejecen por tantas contradicciones apartados de mí los malvados porque el señor ha escuchado mis sollozos el señor ha escuchado mi súplica el señor ha aceptado mi oración que la vergüenza abrume a mis enemigos que avergonzados huyan al momento gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvame señor por tu misericordia el señor es refugio del oprimido en los momentos de peligro antífona del salmo 9 primera estrofa te doy gracias señor de todo corazón proclamando todas tus maravillas me alegro y exulto contigo y toco en tu honor de tu nombre o altísimo porque mis enemigos retrocedieron cayeron y perecieron ante tu rostro defendiste mi causa y mi derecho sentado en tu trono como juez justo reprendiste a los pueblos destruiste al impío y borraste para siempre su apellido el enemigo acabó en ruina perpetua arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud él será refugio del oprimido su refugio en los momentos de peligro confiarán en ti los que conocen tu nombre porque no abandonas a lo que te buscan gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro narraré tus hazañas en las puertas de Sion antífona del salmo 9 segunda estrofa tañete en honor del señor que reside en Sion narrad sus hazañas a los pueblos él venga la sangre él recuerda y no olvida los gritos de los humildes piedad señor mira como me afligen mis enemigos levántame del umbral de la muerte para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación en las puertas de Sion los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron su pie quedó prendido en la red que escondieron el señor apareció para hacer justicia y se enredó el malvado en sus propias acciones vuelvan al abismo los malvados los pueblos que olvidan a Dios él no olvida jamás al pobre ni la esperanza del humilde perecerá levántate señor que el hombre no triunfe sean juzgados los gentiles en tu presencia señor infúndeles terror y aprendan los pueblos que no son más que hombres gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén narraré tus hazañas en las puertas de Sion enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios capítulo primero la necedad de la cruz hermanos el mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición pero para los que están en vías de salvación para nosotros es fuerza de Dios dice la escritura destruiré la sabiduría de los sabios frustraré la sagacidad de los sagaces donde está el sabio donde está el letrado donde está el sofista de nuestros tiempos no ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes porque los judíos exigen signos los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles pero para los llamados a Cristo judíos o griegos fuerza de Dios y sabiduría de Dios pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres fijaos en vuestra asamblea no hay en ella muchos sabios en lo humano ni muchos poderosos ni muchos nobles todo lo contrario lo necio del mundo lo ha escogido Dios para confundir a los sabios y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder aún más ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable lo que no cuenta para anular a lo que cuenta de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor por él vosotros sois en Cristo Jesús en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría justicia santificación y redención así como dice la escritura el que se gloría que se gloríe en el Señor responsorio nunca entre vosotros me preside saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado al cual Dios ha hecho para nosotros sabiduría los judíos exigen signos los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado al cual Dios ha hecho para nosotros sabiduría segunda lectura del breviloquio de San Buenaventura Obispo del conocimiento de Jesucristo dimana la comprensión de toda la sagrada escritura el origen de la sagrada escritura no hay que buscarlo en la investigación humana sino en la revelación divina que procede del creador de los astros de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra de quien por su Hijo Jesucristo se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo que reparte y distribuye a cada uno sus dones como quiere se nos da la fe y por la fe habita Cristo en nuestros corazones en esto consiste el conocimiento de Jesucristo conocimiento que es la fuente de la que dimana la firmeza y la comprensión de toda la sagrada escritura por esto es imposible penetrar en el conocimiento de las escrituras si no se tiene previamente infundida en sí la fe en Cristo la cual es como la luz la puerta y el fundamento de toda la escritura en efecto mientras vivimos en el destierro lejos del Señor la fe es el fundamento estable la luz directora y la puerta de entrada de toda iluminación sobrenatural ella ha de ser la medida de la sabiduría que se nos da de lo alto para que nadie quiera saber más de lo que es justo sino que abriguemos sentimientos de justa moderación cada uno en la medida de la fe que Dios le ha dado la finalidad o fruto de la sagrada escritura no es cosa de poca importancia pues tiene como objeto la plenitud de la felicidad eterna porque la escritura contiene palabras de vida eterna puesto que se ha escrito no sólo para que creamos sino también para que alcancemos la vida eterna aquella vida en la cual veremos amaremos y serán saciados todos nuestros deseos y una vez estos saciados entonces conoceremos verdaderamente el amor de Cristo que excede todo conocimiento y así quedaremos colmados hasta poseer toda la plenitud de Dios en esta plenitud de que nos habla el apóstol la sagrada escritura se esfuerza por introducirnos esta es la finalidad esta es la intención que ha de guiarnos al estudiar enseñar y escuchar la sagrada escritura y para llegar directamente a este resultado a través del recto camino de las escrituras hay que empezar por el principio es decir debemos acercarnos sin otro bagaje que la fe al creador de los astros doblando las rodillas de nuestro corazón para que el por su hijo en el espíritu santo nos de el verdadero conocimiento de Jesucristo y con el conocimiento el amor para que así conociéndolo y amándolo fundamentados en la fe y arraigados en la caridad podamos conocer la anchura y la longitud la altura y la profundidad de la sagrada escritura y por este conocimiento llegar al conocimiento pleno y al amor extático de la Santísima Trinidad a ello tienden los anhelos de los santos en ello consiste la plenitud y la perfección de todo lo bueno y verdadero responsorio Jesús empezando por Moisés y continuando por todos los profetas les fue explicando todos los pasajes de la escritura que a él se referían oh hombres sin inteligencia y tardos de entendimiento para creer todo lo que dijeron los profetas les fue explicando todos los pasajes de la escritura que a él se referían oremos Señor protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel y ya que solo en ti hemos puesto nuestra esperanza defiéndenos siempre con tu poder por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén al terminar esta oración de la liturgia de las obras le pedimos a Dios su bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu deseando la bendición de Dios todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén soy el Padre Fernando Carmona les he deseado la bendición de Dios para toda la jornada y para que la presencia de Dios esté siempre entre nosotros y para la bendición de Dios y para la bendición